Enfrentados a nosotros, sin podernos rescatar, somos carne de presidio y no podemos fallar. Somos ángeles del cielo, el infierno sin piedad, matamos a los que amamos sanamente y sin maldad. Queremos a quien nos sirve, nos haremos recordar, seremos seres humanos, matando a la otra mitad. Vente ya que está la fiesta, a puntito de empezar. Serán por siempre ya libres los que acierten a quedar. Y los sueños, los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!